Aquí no me da el más mínimo sistema de organización, ¿qué patatas te pones los lunes? Solo necesito una mamita. Mi madre siempre le decía que hay que llevar ropa a alguien que por si sufres un accidente. No, yo ya he sufrido un accidente. Ropa, brother, necesito ropa. Que ella va. Ah, por favor. Ah, se pasó. Se pasó, se pasó, se pasó. Este sí me gusta. Este sí va conmigo. Definitivamente no te sabes vestir para esa camisa de criminal. Cállense, tiene que ayudarme. Está bien. Pero no mides. Que no mide. Sí, en serio, no mides. Al comprensible, te gustaría saber que en la mitología helórica ya existía la prohibición, como por ejemplo, con melusas, morfeos y perseos. Miraban y siempre terminaban mal. Es decir que los dioses eran feos. Ayúdame. Está bien. Ese es mi brazo. No puede ser un brazo. Entonces suéltalo. No puede ser la prohibición. No puede ser la prohibición. No puede ser la prohibición. Tiene quesprága la prohibición. O sea, en la molde de, sepa, con la entrada limpidate.